Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Saluda un segundo a Jesús. El Señor nos quiere transmitir a través de su palabra en el día de hoy. Del Evangelio según San Juan. Capítulo 10 del 1 al 10. En una ocasión dijo Jesús a los fariseos. Les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es el ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A él le abre el vigilante y las ovejas le hacen caso cuando las llama. Él llama a sus ovejas por su nombre y las va sacando. Y cuando acaba de sacar su rebaño, va caminando al frente de él, las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola para que ellos no entendieran lo que él quería decirles. Por eso añadió, les aseguro, la puerta de las ovejas soy yo. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al iniciar esta semana, semana vocacional, es importante conocer y tener presente que la vocación es precisamente un llamado. Un llamado que Dios hace constantemente a los hombres y mujeres. En donde es Dios quien llama y nosotros, en nuestra generosidad y disposición, respondemos generosamente, precisamente a ese llamado que Dios nos hace. Y es importante descubrir que en la iglesia hay diversidad de vocaciones. Está la vocación a la vida ministerial, la vocación a la vida consagrada, la vocación a la vida laical y la vocación a la vida matrimonial. En este día, yo quiero que oremos y dediquemos un rato al Señor para pedirle a Él, que es el dueño de la mies, a Él que constantemente nos bendice con su generosidad, para que Él derrame muchas bendiciones sobre la vida matrimonial, sobre los esposos, sobre el hombre y la mujer que se han unido y que forman una familia para que el Señor los bendiga, para que el Señor los acompañe y los haga una familia santa. Hoy por hoy, necesitamos que todas nuestras familias sean verdaderamente familias que formen a sus hijos, que sepan guiar y que sepan educar y corregir. Que nuestras familias que nuestras familias se conviertan en una casa y escuela de valores, en donde la luz del Evangelio puedan guiar a sus hijos. Por eso, es importante tener presente que en la liturgia de hoy, el Señor se presenta como la puerta, como la puerta de acceso para entrar al reino de los cielos. El buen pastor es la puerta y todos nosotros estamos llamados a entrar por la puerta que es Jesús. Si queremos conocerlo a Él, si queremos que nuestra vida cambie, si queremos que nuestra vida esté encaminada hacia el Señor, debemos entrar por la puerta que es Jesús. Él mismo nos dice en su Evangelio, la puerta de las ovejas soy yo. Por eso, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos. Yo soy la puerta. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle hoy al Señor que nos ayude a entrar por esa puerta y poder llegar a los pasos abundantes. Esos pasos abundantes que el Señor nos tiene preparado y reservado a todos nosotros. Debemos tenerle confianza y debemos acercarnos a Él con una mirada de fe para que el Señor, dueño de la vida, nos ayude a seguir caminando por los caminos de la fe, la esperanza y la caridad. Oremos nuevamente al Señor para que Él nos regale abundantes vocaciones, de manera especial a la diócesis de Cúcuta. Señor Dios Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo nos dijo, la miez es abundante, pero los obreros pocos. Pedid al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Animados por estas enseñanzas, te pedimos que envíes a tu iglesia numerosas y santas vocaciones para el sacerdocio, a la vida religiosa y al apostolado laical. Consérvale fieles en su ministerio hasta el fin y concédeles por tu Espíritu Santo un gran amor a Dios y a los hermanos, para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña siempre. Buen día para todos. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Hola Jesús.